Buenos días amigos suscriptores, por acá estamos ya en el Tajo donde vamos a cargar el material, ya están cargando el camión, aquí están las frailetas de los compañeros, están a cargar, también madrugaron, por aquí están cargando el camión de nosotros, eso es piedra quinta, quebrada, piedra quebrada, quinta, ese cargador se lleva en aproximado de dos minutos cargándose el camión, ya casi termina, por acá el movimiento de los cargadores, todo es rápido y grande, es un tajo muy bueno y muy rápido para cargar, y les dejo este video para que conozcan el tajo de piedra grande, conocido también como tajo de camusas, los camusas, ya terminó el cargador de cargar, ya nos vamos amigos, si Dios quiere para San Julián, eso es un Zarapequín, ahí está el cargador, ya va a cargar otro camión, nosotros nos vamos, tenemos que poner la lona,